¿Qué tal amigos? Sean muy pero muy bienvenidos a nuestra sección desde la distancia contando con mis amigos. Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez. Y el Hielosito Cías. Hoy es tiempo de música. Y quién mejor que mi querido amigo el maestro Alberto Cruz Prieto para compartirnos algo delicioso en el piano. Con él amiguitos he grabado discos como el soldadito de plomo. Pulgarcito. ¿Conoces a Wolfie? Cuentos de gigantes. Y el carnaval de los animales Mario Iván. Exacto. También debes saber, Osito, que además el maestro es un cocinero. No, no. ¿Qué cocinero? Excepcional. Y fíjate, en estos tiempos de encierro me manda fotos de las delicias que se cocina. Cuánta crueldad, Mario Iván. Porque a ti la cocina, la verdad, la verdad, solo puedo decir que qué bueno que eres cuentacuentos. Gracias, Osías. ¿Y qué escucharemos? Una pieza deliciosa de uno de los compositores más importantes del mundo, Osías. El gran Frederick Chopin. Me encanta Chopin, Mario Iván. Chopin, Osías. Chopin. Pues eso dije, Mario Iván. Ya anda medio sordo el cuentacuentos. Ya está, viejito. El maestro nos regala una mazurca. ¿Y eso a qué sabe? Una mazurca es una danza. Pues no que es cocinero, también, pero aquí está de pianista. Una mazurca, Osías, es un baile, como lo son el vals o la polca. Esta es la mazurca número uno de un compendio de siete. Chopin, amiguitos, fue además de compositor, un extraordinario pianista polaco y es considerado, pues uno de los máximos exponentes del romanticismo musical. Adelante, pues, con la mazurca número uno de lópus siete de Frédéric Chopin. ¡Bravo, Osías! ¡Arras! ¡Bravo, Osías! 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 ¡Bravo, Osías!